La felicidad en base a ti, observador que somos, y a nosotros mismos. La felicidad es algo que se construye y se mantiene día a día. No es algo que se logra o que se llega, hay que mantenerla. Una vez que la tienes todo el tiempo, tienes que estar trabajando día a día. Entonces, otra pregunta que para muchos es un paradigma. ¿Existe realmente la felicidad? ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Sí? Es que estamos llenos de gente positiva. Con razón están acá y no están viendo las noticias, como muchos otros. Pues sí, la verdad es que sí, la felicidad sí existe. La felicidad sí existe y es médicamente medible y se llama bienestar subjetivo percibido. Bienestar subjetivo percibido. ¿Por qué es subjetivo? Porque lo que es bueno para mí, no necesariamente te hace feliz a ti. Es cierto que por eso es subjetivo percibido desde tu punto de vista personal. Entonces, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la calidad de vida, es lo que podemos medir la felicidad. No a su nivel de vida, ¿ok? No se trata de lo que tienes. No se trata de cuánto tienes, de cuánto dinero tienes, cuántas propiedades tienes. No se trata de eso, sino de la calidad de vida, de cuánto eres, cuánto amigo eres, cuánto esposo eres, cuánto buena persona eres. ¿Cómo te llevas contigo mismo? ¿Cómo son tus conversaciones? Si son constructivas, si son optimistas en momentos malos, como bien decía, acá en el otro momento, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la calidad de vida. Y también el aspecto físico, obviamente, ¿no? Ya si es deporte, tu equilibrio, ¿verdad? También tiene que ver con la calidad de vida. ¿Y eso en qué tiene que ver? Nuevamente, en el tipo de observador que eres optimista. Entonces, ¿qué determina, ya que vemos que la felicidad en gran parte está determinada por tu calidad de vida? ¿Qué determina tu calidad de vida? ¿Alguna opinión? ¿Alguna idea? ¿Por acá? Pues vamos a ver, entonces. Genial, perfecto. Entre otras cosas, la calidad de vida es directamente proporcional al tipo de observador que eres hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en cuanto el observador. Entonces, yo pregunto, ¿es lo mismo ver, mirar, observar, contemplar e incluso observar desde adentro? ¿Es lo mismo? Exactamente. Ver es lo que nuestra biología nos permite, ¿verdad? En cambio, mirar es cuando ya le estoy corriendo y estoy mirando, estoy tocando, ¿verdad? Observar es cuando estoy siendo más minucioso a la hora de la observación. Estoy observando con todos mis sentidos. Estoy tocando, estoy palpando, estoy oliendo. Eso que estoy viendo, eso es ya un nivel más avanzado. Eso es observación. Y está otro nivel más arriba todavía que es la contemplación para ver el fruto del goce de lo que estoy viendo. ¿Qué diferencia? Hay aquí la diferencia versus ver, mirar y observar. ¿Ok? Ver, percibir por los ojos, otro ejemplo mediante la luz de acción. Mirar, dirigir la vista a un objeto, revisar, registrar. Observar es examinar atentamente para ver que necesitan tus ojos, para mirar, ser consciente de lo que buscas y para observar, debes estar abierta con todos tus sentidos, con todos tus sentidos, contentos, disfrutar el goce de lo que estás observando. Mirar usted qué diferencia. Y lo cierto es que hay muchas personas que van por la calle y simplemente están mirando. cuando podemos aprovechar la oportunidad y día a día poder observar, en lugar de simplemente mirar o ver. ¿Ok? Podemos ir a un nivel más allá, a la observación. Día a día. Y es el tema del observador, por eso es que es de día a día. Podemos disfrutar cada día, acorde a nuestros paradigmas, al observador que estamos siendo, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante concientizar la diferencia, la diferencia entre ver, mirar y observar y que además se aplica día a día. Es importantísimo. Entonces, la felicidad, entre otras cosas, es una distinción. ¿Por qué es una distinción? A ver, por ejemplo, ¿por qué esto es un bolso? ¿Por qué esto es un bolso? Porque nos enseñaron que es un bolso marrón. ¿Por qué me enseñaron que es color marrón? Bueno, porque el color, desde mi punto de vista, esto desde pequeño me enseñaron que es marrón. O sea, para mí, este bolso, mi distinción, es porque me lo enseñaron así como tal. El televisor, el televisor, ¿verdad? Si no tengo distinciones para ser electrónico, no lo puedo arreglar. Por lo tanto, es como si no lo conocías, la parte interna sobre cómo arreglar a poco no tenga esa distinción. La felicidad es lo mismo. Si no tienes la distinción de la felicidad, difícilmente vas a ser feliz día a día. Si no, que vas a tener tal vez momentos felices, pero todos los días se logra esa paz, esa felicidad. Si no tienes la distinción, va a ser más difícil. Por eso es importante conocer justamente qué es y qué se basa la felicidad, ¿no? Qué podemos hacer para conocerla, para estudiarla, para meternos dentro de ella. Y para ello, enfatizo nuevamente, es para detener del tipo de ser para hoy, que somos de nosotros mismos, de los demás, y también del mundo en general, del planeta, de las aves, etc. Por ahí ya escuché una frase, hace poquito, a una de las últimas presentaciones que fui, que decía, y me gustó, la fui incorporando, esa frase que decía, solo veo la luz que habita en ti. Entonces, repitan conmigo, a ver, solo veo, solo veo, la luz que habita en ti. La luz que habita en ti. Y es cierto, porque muchas veces vamos por la calle, y prejuiciados, ¿verdad? Viendo a que, ¿qué? Los efectos de la persona. Vamos viendo los efectos de la persona, en lugar de ver la luz que habita en esa persona. La parte buena, las virtudes, ¿cierto? Entonces, de ahora en adelante, vamos a tratar de ver la luz que habita en ti. Para así, de paso, evitar que las aves de la tristeza, no solamente revoloteen, sino que además evitar que hayan nido en nosotros. A veces es imposible que las aves de la tristeza revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hayan nido en nosotros. Es una expresión que escuché en hace poquito. Bueno, observador y sus dominios. ¿Cómo podemos observar? Hay tres dominios en el observador. El cuerpo, el lenguaje y la emocionalidad. Solo podemos observar y hacer lo que nuestra biología nos permite. Ahí estamos observando, pues, el cuerpo, ¿cierto? Observamos a través de nuestras distinciones. Tomamos posición sobre el observado a través de nuestros juicios. Construimos sentido sobre el observado a través de narrativas. Porque, como les comentaba ahorita, el lenguaje genera realidades. ¿Cierto? Son predisposiciones para observar y actuar de diferentes maneras. Eso es en cuanto a la emocionalidad. Uno elige estar predispuesto o dispuesto. Diariamente, inclusive. Es una elección todo el tiempo. ¿Ok? Si otra persona se molesta contigo, y tú te molestas porque esa persona te alzas la voz simplemente le está cediendo poder a esa persona. ¿Ok? Haciendo que tu emocionalidad cambie. Pero en realidad está en tu control. Tu emocionalidad. Según el observador que eres, se da el significado que le das a lo que observas. Y de ahí van a ser tus acciones. Y por supuesto van a ser los resultados que tienes actualmente. ¿Desde dónde viene tu vida? Pregunto yo actualmente. ¿Y qué significado le das a lo que ves? No he escuchado por ahí muchísimas personas que dicen, no sé qué tiene esa persona, pero me cae mal. ¿Sí o no? Y es que ya desde entrada de lo que estamos observando, comenzamos a impedir el conocer a esa persona. El conocer por el simple hecho, por ejemplo, de que ese hombre tiene un arete, en mi caso. No, tiene un arete. ¿Qué me va a decir? ¿Qué importante me va a decir si es un chibuolo o se cree chibuolo? No lo sé. Tantas cosas que pueden pasar por la cabeza de uno que van a evitar, ¿verdad? Es que el mensaje llegue a usted. Y que van a evitar inclusive que esa persona pueda transmitirle su conocimiento. ¿Cierto? Entonces, muchísimas personas a raíz de eso, viven su vida desde el victimismo o desde el protagonismo. Entonces, actualmente, ¿desde dónde estás viviendo tu vida? ¿Desde el victimismo o desde el protagonismo? ¿Desde el protagonismo? ¿Desde el protagonismo? ¿Desde el protagonismo? ¿Desde el protagonismo? Entonces, repita conmigo. Vivo mi vida, vivo mi vida. Vivo mi vida. decimos, no, porque vamos a olvidar lo malo quiero olvidar, ya olvidé lo malo que me pasó ¿por qué? si olvidas lo malo que te pasó entonces te va a volver a pasar ¿por qué lo vas a olvidar? no lo tomes como cadena que se arrastra sino como experiencia que se acumula entonces, más bien, utiliza lo malo que te pasa para que saques lo mejor de ti, como bien escuchamos anteriormente, todo lo malo que te pasa, yo en lo personal lo miro y lo veo como un reto todo es más yo no tengo problemas yo tengo retos cuando ves la vida como un reto entonces sabes que tienes una solución si ves la vida como un problema oh, esto es un problema, no hay solución ¿cierto? entonces vamos a decir conmigo yo no tengo problemas yo no tengo problemas, tengo retos eso es lo que tenemos todo el tiempo en la vida, retos señores entonces vamos a vivir la vida como no protagonista entonces de ahora en adelante vamos a verlos a nosotros mismos como protagonistas y aquellos que se nos van a vivir siempre van a venir problemas o que no son problemas, son retos siempre van a venir ¿ok? y cuando vengan ya, porque la vida es así la vida es así la felicidad no es ausencia de tristeza la felicidad es saber convivir con la tristeza la felicidad no es ausencia de cólera o de las emociones, como le llaman algunas negativas ¿no? es saber convivir con ella no existen emociones negativas las emociones solo son eso emociones y nos llegan justamente para hacernos ver algo que tal vez no nos tratamos al igual que la enfermedad llega a nuestra vida ¿para qué? para decirnos algo que estamos haciendo algo no nos estamos alimentando bien o estamos todo el tiempo molestos incómodos por algo y por eso tengo una máster y tristeza ¿verdad? o estamos viviendo con el rencor por dentro y por eso estoy generando un cáncer un perdón ¿cierto? entonces todo llega por algo así como las emociones emociones aparentemente negativas llegan también por algo lo importante es aprender a gestionarlas eso es lo importante gestionar las emociones ¿cómo? pues bueno en el coaching aprendemos a gestionar las emociones así que si ¿cuáles son los nuevos acá? ¿tenemos nuevos aquí el día de hoy? ¿tenemos nuevos? ¿tenemos nuevos efectos? bueno pues entonces en el coaching como les comentaba vamos a aprender que las emociones no se controlan porque las emociones son reacciones psicofisiológicas del organismo es imposible el que tú puedas evitar sentir algo a través de un suceso es imposible pero lo que sí puedes hacer es gestionar esa emoción y tienes 6 segundos para gestionar después que sucede lo que acabas de percibir lo que acabas de sentir lo que acabas de escuchar muy bien somos más felices cuando comprendemos que todos somos observadores con definiciones diferentes ¿qué pasa con esto? que a veces nos incondodamos y nos molestamos porque Tati no piensa igual que yo no pero tiene que pensar igual que yo no puede ser o sea tiene que estar de acuerdo conmigo si yo tengo razón en lo que estoy diciendo y no entiendo por qué se viene así no Tati es un observador diferente yo soy otro y por lo tanto hay que comprender de que ella tiene un punto de vista diferente al mío así como él tiene un punto de vista diferente al mío y debo respetar ese punto de vista ¿por qué? porque es un observador diferente por tanto ve la vida como un punto de vista una vida diferente todos vemos una vida diferente ahora debido a nuestros sistemas que es el lugar donde hemos vivido el lugar donde hemos crecido donde hemos trabajado y es debido al tipo de observador al tipo de observador entonces vamos a ver vamos a comprobar más bien el hecho de que todos somos observadores diferentes por ejemplo acá para una persona es el 6 y para la otra es el 9 ¿ya termina qué? ambos tienen la razón ¿sí o no? sí entonces mucho cuidado con eso a la hora de que realmente yo tengo razón o tú tienes razón o bueno vamos a sentarnos me voy a sentarnos un ratito en tu silla a ver si es verdad no en tu posición en tu lugar y probablemente ambos tengamos razón ni yo estoy equivocado ni tú estás equivocado ¿no? entonces vamos a hacer ahora vamos a ver si se ve el video por acá por favor tenemos un videito vamos a ver si lo damos reproducido así es sí gracias vamos a ver cuando siga poner pausa ok ahora vamos a poner pausa vamos a contar cada uno de ustedes atento acá atento señores vamos a ver cuántos pases hace un momentito con el físico por favor vamos a ver cuántos pases hace el equipo blanco a ver si ustedes logran contar exactamente cuántos pases hace uno de los equipos así que vamos a ponerlo desde el inicio ok vamos a ver casi todos logran ver y darse cuenta muy atentos de cuántos pases logra hacer el equipo esto es importante importantísimo este experimento que se llevó a cabo y ahora al final vamos a ver vamos a ver por qué así que chicos muy atento y vamos a ver si alguno de ustedes logra ver con exactitud cuántos pases logra hacer un equipo cómo pases does the team in white make el equipo blanco vamos a ver el equipo blanco el equipo blanco 13 13 pausa ahí por favor ¿cuántos pasamos 13? 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 ¿Cuántos contó usted? ¿Nueve? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y por acá uno contó nueve? ¿Qué pasó? ¿Todos estábamos observando lo mismo, sí o no? Porque uno vio nueve y el otro vio trece, eso no es todo. Esto se pone mejor todavía. Ponle el efecto, por favor. ¿Ves el moonwalking banner? ¿Alguno de ustedes vio el mono? ¿Quién vio el mono? ¿Quién vio el mono? Yo vi a una persona con máscara que estaba así. ¿Quién vio el mono en el medio del equipo caminando? Había un mojito, había bailando. ¿Y su tipo estaba bailando? Entonces miren, todo el mundo vio trece pases, nueve pases, pero nadie vio un mono bailando dentro del grupo como Michael Jackson. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Dos cosas se ponen de manifiesto, dos cosas se comprueban. Una, no todos vemos necesariamente lo mismo que ve el otro. Y lo otro y más importante que queda demostrado, vemos aquello en lo cual nos necesitamos. ations. Si vamos. Una, no todos vemos en nuestro corazón. ¿Pueden apuntar? Siguiente presentación, por favor. Es importante que darnos cuenta de esto porque nos permite ampliar un poco más nuestro ranking. Nos permite ser más consciente Adelante Muy bien A ver, acá ¿Qué interpretan ustedes? Vacío Vacío, ¿qué más? Algo que no ha terminado Algo que no ha terminado Que está incompleto 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 Que está saliendo del mar Que está saliendo desde el mar Que lleva parte de él Que lleva parte de él ¿Qué más? Muy bien Una barrera lo está protegiendo ¿Cómo? Lo protege una barrera Lo protege una barrera Bueno, a pesar de estar incompleto avanza Está detrás de una pared Y lo que el escultor Quiso representar Por esta obra Es lo siguiente La estalla de inmigrante Donde el autor Plasma el vacío Que se lleva por dentro De una persona Cuando viene a su vez Sus ventes Sus costumbres De su vida Entonces Miren que cosilla Por ahí Algo que era una persona Saliendo del mar Otros vieron Que era simplemente Una persona Con un vacío Y sin otra razón Tenía un vacío dentro Es el vacío El vacío que deja Cuando deja su país El vacío que lleva Cuando deja su país Pero se dieron cuenta Nuevamente Que observamos Cosas diferentes ¿Lo notaron? ¿Es cierto? Interesante ¿Verdad? Aquí por ejemplo Lo cierto es que No importa No importa Cómo te ve la gente O no importa Cómo ves a los demás Es importante Además Cómo te ves A la misma Uno puede forjar Su propia visión Su propio observador Lo podemos forjar Lo podemos cambiar ¿Cierto? Entonces Ver Donde biológicamente Es simplemente Lo que puede ver Ya Interpregar Significa Si no Aquello Lo que veo Pues Teniendo en cuenta esto No siempre Uno más uno Es igual a dos Porque todo el mundo Tiene interpretaciones Diferentes Entonces a veces Uno más uno Desde el observador Estrés No siempre Es dos Vamos entonces Todos somos observadores Cada persona Tiene un observador Diferente Y la forma en la que veo El mundo Es solo la forma En la que veo El mundo Eso es desde el punto De vista ontológico Desde el punto De vista ontológico Sabemos que no le damos Como tal Una distinción determinada Es solamente lo que observo Recuerdo una narración De Creo que era Julio Olaya Que decía Estar Al interperie Viendo las estrellas Todo hermoso Y decía Oh que lindo Que lindo El cielo estrellado Es hermoso Y de repente El pata que estaba al lado Le dijo No es solamente Un cielo estrellado Mira ahí está La constelación Y aquí está La estrella mayor Y aquí está Un satélite Y aquí está Y empezó a decir Tantas cosas Que dice Yo solo Hay estrellas ¿No? Entonces El coach ontológico Lo único que sabe Es que normalmente Vemos Cuando tenemos distinciones ¿Verdad? Y ahí justamente La distinción De la felicidad La distinción De la felicidad Si no la tenemos La distinción Pues difícilmente Lo veremos Ya bueno Entonces por último Vamos a ver El modelo Osal El modelo Osal Por aquí tenemos El observador Por aquí tenemos Las acciones Y por aquí tenemos Los resultados Si no te gustan Los resultados Que estás teniendo Actualmente ¿Qué hacen la gente? Cambia el observador ¿Qué hacen? Cambia el observador Oh Están muy bien Están bien Pues mayormente Lo que hacen Las personas comunes Lo que están allá afuera Lo que hacen Lo que están allá afuera Es que cambia Justamente la acción Al cambiar la acción Pues entonces Hay un aprendizaje En primer orden ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Si quiero que el resultado Sea mucho mejor Y cambio nuevamente Entonces Lo que es El observador Que soy Y hay un aprendizaje En segundo orden Posteriormente Si ese aprendizaje En segundo orden Ese cambio Hizo una transformación En mí En el núcleo Del observador En el termostato En mi termostato Se hizo un cambio Una transformación Entonces hay Un aprendizaje Transformacional ¿Por qué transformacional? Porque no retorna A su forma anterior Aquello que cambia No retorna A su forma anterior Una vez que es Transformacional Entonces Y esto también Para estar En dependencia ¿De qué? Del sistema O el termostato ¿Qué cosa es el sistema Lo que te rodea Tu centro de trabajo? Tu plaza Tu país Tu mundo Donde vives Tu suburbano Donde vives Para estar influenciado Por lo común De demostración Lo común De demostración Este es el sistema ¿Verdad? Entonces yo Los exhorto a todos Ustedes ya para terminar Que para cambiar El observador Que somos hoy en día Háganse la idea Que es como Un aire acondicionado El aire acondicionado Si yo quiero Que enfríe más ¿Qué es lo que hago? Bajo el termostato Y de repente Enfría más Lo que está afuera ¿Verdad? Si quiero la inversa Subo el termostato Entonces como observador Que somos Los exhorto A que cambiemos Nuestro termostato Desde a 20 Bueno Eso sería todo Gracias Muy bueno ¿Cómo están? Muy bien ¿Qué les pareció Nuestros futuros coaches? Muy bien Castillo ¿Qué calificación le damos? 20 La máxima ¿Qué? Feedback Pasen por favor Ismael Omar Para recibir feedback 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 para Omar Por favor No, 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 no Feedback ¿Cómo? Ya Feedback ¿No? Permiso para recibir feedback Omar ¿Sí? Yo puedo ser Positivo O puede ser También Alguna forma O algún detalle Que ellos puedan mejorar Una aportación Una aportación De que se mueva un poco De que se mueva un poco más De que se mueva un poco más Para el lugar ¿Para quién? Para Omar Para él ¿Para él? No, para Omar Para Omar Para Ismael Sí Le decimos un poquito más Gracias ¿Por qué? ¿Por acá? ¿Por acá? Bueno No te preocupes Escucharon Pero Ismael Me gusta mucho Tu naturalidad Muchas gracias De la 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 Me gustaría que le damos más emocionalidad Más énfasis En lo que estás hablando Todo lo demás Está excelente Convincente Directo Yo creo que ha anclado a cada uno de nosotros Su manera de hablar De la De la Este He continuado todo Comprendido Yo ya me voy a poner práctica Lo que has hablado De lo menos convencido Y Omar Disculpa Yo llegué tarde Pero lo que He podido Escuchar De tu Presentación Qué energía Y qué ganas También de compartir Esas ganas de compartir Lo he sentido Yo No, estamos Me encantaron los dos Se ve Lógicamente No sé si notaron El lenguaje Ontológico De Ismael Sí, sí Porque es un coach Se ha estudiado Coaching Es coach Acá tenemos a Omar Que es otra persona Con capacitación Liderazgo Y está estudiando Ahora con nosotros Coaching Ontológico Pero los dos Excelente Démosle un aplauso Fuerte Gracias ¿Quién es un huevo? Levanten la mano A los nuevos Bienvenidos Felicitaciones Por estar acá Felicitaciones Capaz que Para muchos de ustedes Esto es algo Nuevo ¿Ok? Ya han escuchado Palabras Como observador Creencia ¿No? El tema del lenguaje Bueno Y el gran curso De Lo que vamos a ir estudiando Van a ir conociendo Un poco más ¿Sí? A profundidad Y lo más importante ¿Cómo aplicarla? ¿Ok? Quiero aclarar Tres cosas ¿Sí? Que un coach Se foca En lo que es el lenguaje ¿Sí? Y en lo que es la creencia Un coach Cree en el potencial De su propensión ¿Sí? No aconseja Y no soluciona El problema El líder Es un solucionador De problemas Y en el que apaga Los juegos ¿Sí? El coach Ayuda a la persona Desde la creencia De que él puede Y desde su potencial A creer solución De su problema ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada persona Tiene un observador Distinto Y lo que para mí Puede ser un problema Para él no O viceversa ¿Sí? Bueno, con esta introducción Vamos a dar lugar A nuestro presidente Leonardo Positorno Bueno, nos metemos En la última hora ¿Cómo están? Bien Interesantes las presentaciones ¿No? A ver, repitan conmigo Miramos con los ojos Miramos con los ojos Vamos con las distinciones Miramos con las distinciones Si tienes distinciones de empresaria No vas a ver Oportunidades para crear empresa Si no conoces de ventas Pues te vas a quedar Un poco limitado Si no conocemos de computación Simplemente vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un portátil Pero no tenemos Para decir mucho más cosas De qué características ¿Verdad? Pero una persona que conoce Cuando mira una computadora Te la puede empezar a qué? A describir Desmenuzar Entonces ¿Qué hacemos en el coaching? Esto que les estaba compartiendo recién Nutrimos el observador De una serie de competencias Habilidades Llamamos también Distinciones Para que ustedes Empiecen a observar cosas Que hasta ahora ¿Qué? No observamos Y normalmente Lógicamente nosotros No solimos vernos a quienes A nosotros mismos Entonces la manera de ser Que nosotros tenemos Es muy poco observable Pero al menos Al estudiar coaching Ontológico Empezamos a estar Más que Más presente De verdad Diga conmigo Más consciente Más consciente Estoy consciente De mis estados de ánimo Estoy consciente De mis estados de ánimo ¿Qué tal que estés consciente De tu postura corporal De los gestos De tu cara De cómo estás parado Cómo te estás sintiendo Todo eso también Hace que vos Empieces a interpretar Y esto que estaba Trayendo recién Ismael El fenómeno De la felicidad Si una persona puede gestionar Su cuerpo Sus conversaciones Y también sus emociones Puede vivir Durante más tiempo Adelante Puede estar Durante más tiempo En un estado de qué De paz De aceptación De serenidad ¿Correcto? Esto es lo poderoso Que tiene el coaching Ontológico ¿Sí? Así que bien También aquí dice Cada uno de nosotros Puede percibir A partir del nivel de qué De consciencia Diga conmigo Percepción Percepción Si pasa lo que acabamos De aprender recién Con Ismael Ya creo que entendimos Que nosotros Lo que tenemos ¿Qué es? Somos un observador Que percibe la realidad Pero en realidad Nosotros no sabemos Cómo las cosas son Nosotros no sabemos Cómo nosotros Las qué Las percibimos El tema es Cuando yo creo Que mi percepción Es la única percepción Entonces voy a tratar De imponer mi qué Mi razón Y ahí empiezan Las personas Las parejas Que se empiezan A qué A pelear A dividir Y a chocar Justamente por no poder Aceptar Que el otro Es un observador Distinto Viene de una cultura Diferente Nació en otro lugar Fíjense Yo soy de Argentina Ismael Que acaba de hablar ¿De dónde? Cuba O sea que ya Desde sí De donde venimos Hay una cultura Que es qué Diferente Si vamos a comer empanadas Las vamos a degustar De una manera qué Diferente Diferente ¿Sí? Porque tenemos Una cultura diferente Un paladar diferente Gustos diferentes ¿Está bien? Bueno Una pregunta para ustedes La vida de ustedes ¿Está siendo hoy Una pincelada de creación? ¿Están creando? ¿Están construyendo? ¿Ustedes están viviendo En el mundo Que ustedes están creando? ¿Ustedes están viviendo En el mundo Que ya está creado Por otros? Y ustedes fueron Y se adaptaron a eso Estás creando Tu propio emprendimiento Tu propia manera De estar viviendo Generando O sea hay diferentes maneras ¿Sí? Creemos nosotros Que el ser humano Tiene toda la posibilidad Para crear Y hay que usar Este momento en el mundo Porque ¿Cuánto tiempo Dijimos que vamos A estar acá? ¿Por medio? 30 mil días Alrededor de 30 mil días ¿Sí? Y muchos de los que estamos acá Ya nos consumimos La mitad O un poquito más ¿Sí? Algunos un poquito menos O sea aprovechemos El momento que tenemos Por eso es importante Esto que estaba trayendo Más el no caer en espacios ¿De qué? De víctima ¿Sí? Y recuerden No hay momentos malos Digan conmigo Los momentos Son neutros Es mi interpretación Sobre el hecho Lo que hace que sea bueno O malo De acuerdo al cuento Que yo me cuento Me cuento Esto es lo que sucedió Y punto Todo lo demás Es interpretación Si vos sabés Reinterpretar Y resignificar No vas a andar Sufriendo tanto ¿Por qué es importante Esto a líderes? Porque normalmente Hemos ido a estudiar Y no nos han enseñado El reinterpretar El resignificar Normalmente El ser humano Común y corriente ¿Qué hace? Colapsa Digan conmigo Colapsa Colapsa Hechos con interpretaciones O sea vos crees Que lo que vos estás interpretando Es lo mismo que sucedió Y no Una cosa es lo que sucedió Y otra es lo que vos estás ¿Qué? Interpretando Entonces Recuerden Las cosas no tienen significado Soy yo el que le da El significado de las que A las cosas No llaman Un whatsapp Un negocio que se cierra Un dinero que perdiste Una relación que no funcionó Cuidado con quedarse enganchado A ir perdiendo la alegría El entusiasmo ¿Correcto? Entonces ¿Qué hace el coaching? Nos da Como que nos retorna La capacidad de acción El poder Ontológicamente hablando El poder es capacidad Para tomar que Acción Entonces ¿Cómo estamos de energía líderes? Al toque Al toque Al toque Me convencieron ¿Cómo estamos de energía? ¡Bien! Bueno Recuerden que la energía materializa ¿Sí? Ustedes están con una energía baja Y es obvio que los resultados Nos van a ser ¿Qué? Poderosos Entonces hay que levantar El ánimo Levantar ese espíritu ¿Sí? Y empezar a encenderse Despertarse ¿Correcto? Para esto también Nos sirve el coaching ontológico Entendemos que más del 50 55% Tiene que ver con lo visual Digan conmigo Visual Visual Y un 30 y tanto Cerca de un 38 Digan conmigo Lo vocal Lo vocal Y un 7 Lo verbal Digan conmigo Lo verbal Lo verbal Lo visual Y lo vocal Conforman un 93% Vos podés ser muy bueno En el contenido Pero si carecés de manera de ser Y no tenés el estado de ánimo adecuado Hoy vamos a hablar un poquito De la funcionalidad Entonces en el mensaje Les puede estar faltando ¿Qué? Algunos ingredientes ¿De acuerdo? Miren lo que dice acá Vamos a ver ¿Qué dice? Juego Porque se están jugando dos juegos Un juego hacia afuera Y un juego a donde Dentro de nosotros Hay un principio que dice No puedo ganar el juego exterior Si primero no he ganado El juego que es El juego interior ¿Y qué sería para ustedes? A ver Vamos a compartir ¿Qué sería para ustedes Ganar el juego interior? Por ejemplo Si está A ver Si está Por ejemplo Si está deprimida la persona Si la persona está deprimida Eso sería su juego interior Bien Estaría perdiendo en ese caso Claro Ser consciente de su realidad Y transformar Ser consciente de su realidad Y transformarse Poder transformarse O transformarse Bien ¿Qué más? Controlar las emociones Muy bien Pensamiento Buenísimo En el coaching Usamos mucho la palabra Gestión de la emocionalidad ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el paradigma del coaching El control No existe Vendría a ser Como la ausencia de poder A ver Digan conmigo El control Es la ausencia de poder Si yo no tengo poder Tengo que ¿Qué es? No tengo el poder Para dejar de fumar Entonces me compro Un cigarrillo De paquetitos de 10 Para poder controlar La cantidad de cigarrillos Porque no tengo el poder De que si hay un paquete de cigarrillos No me fumo ninguno Entonces van a ver Que el paradigma de control Es la negación del poder ¿Estamos acá? En el coaching Buscamos ¿Qué? Sacar todo el potencial Que tenemos dentro ¿Sí? Voy a Comprar con ustedes Algunas ideas de fuerza Miren Hablando de la palabra control No tenemos control Sobre lo que pasa Pero si tenemos Digan conmigo Una elección Sobre cómo relacionarnos Con lo que está pasando ¿Sí? Entonces Digan conmigo Lo mágico Lo mágico Que está en la relación Está en la relación ¿Vos ven? Si vos tenés una desgracia En tu casa Uno podría preguntar ¿Y dónde está Dios? Dios está Y como vos te relacionás Con la desgracia Que tengas la capacidad De elevarte Frente a algo Que ya no está Que perdiste Que sucedió Entonces cuando las cosas No las podés cambiar Lo mágico Lo espiritual Lo poderoso Está como vos Te relacionás con qué Con eso No cederle Tu paz Y tu poder personal A un hecho O una persona Nuestra vida Aparece desde el fundamento Nuestros estados de ánimo Es clave usar los recursos Que emocionales Miren lo que puse acá Diálogos apreciativos Todos nosotros Tenemos en nuestra historia Victorias Normalmente el ego No nos hace acordar De todo lo que hemos logrado Y hemos logrado cosas ¿O no? ¿Hemos aprobado cosas? ¿Hemos superado cosas? Bueno Diálogos apreciativos Nos sirven Para generar Una emocionalidad De poder ¿Sí? Generar un campo Emocional Para que las cosas Puedan florecer Imagínate un vendedor Mañana que sale a vender Y sale a vender Desde la resignación ¿Cuántos puede vender? Una persona que quiere Armar una red Y va a prospectar A la gente Desde el miedo Desde la vergüenza Desde el miedo Al rechazo ¿Le puede ir bien? Es imposible Pues hay otra persona Que en un día Que hace tres prospectos Y el otro no hace Ni tres prospectos En un año ¿Dónde está la diferencia Líder? Pensamiento En esto que estábamos hablando ¿Verdad? En el juego ¿Qué? Interno Es ahí Donde nos tenemos Que despertar Y como decís Mael Todo Es aprendizaje O sea Estamos en un laboratorio Aprendizaje Y acá aparece La palabra clave Del coaching Que es Diálogo mío Compromiso Compromiso Desarrollar Desde el compromiso Una nueva y profunda Que dice Escucha Para lograr escuchar Lo que está que es Faltando ¿Qué falta en tu equipo? ¿Qué falta en tu empresa? ¿Qué falta en tu vida? ¿Qué falta en tu pareja? ¿Qué falta en tu casa? ¿Qué falta en esta sociedad? Entonces cuando vos detectás Lo que está faltando Te podés ir a hacer ¿Qué? Cargo Y te convertís Díganme conmigo En una oferta Y podés cubrir La necesidad del mercado Entonces Tener una escucha Para poder escuchar Lo que no se está diciendo O sea Una escucha comprometida Una escucha del alma Otra idea fuerza Coaching no tiene que ver Con resolver problemas Del pasado Tiene que ver Con crear nuevos problemas Que valgan la pena Ser que Resuelto Ayer hablábamos En la escena de coaching Que teníamos Creen Un futuro Alucinante Ya que vamos a ir A tantos lugares De turismo ¿Qué tal que tengamos Nuestro propio lugar De turismo? ¿Se podría o no se podría? Si es comprar terreno Y edificar ¿Qué? Un edificio Un hotel Que ese hotel En el momento que lo no usamos Lo podemos ¿Qué? Alquilar Pues alquilar a otro Entonces generás Una situación nueva Porque por supuesto Para construir un hotel Y todo eso Hay que tener recursos Pero ya no estás peleando Contra el pasado Estás diseñando ¿Qué es? Futuro Y cuando vos cambiás El futuro Diga conmigo Futuro Futuro No me apresente Vos estás pensando Dónde vas a ir a vivir El apartamento que vas a estar Los países que vas a visitar ¿Cuánto querés que facture Tu empresa Tu consultora? Entonces eso te despierta ¿Eh? Otra cosa No podemos usar el pasado Para crecer hoy Y predecir el qué? El futuro ¿Cómo le vas a preguntar Al pasado? Pasado Yo lo hice alguna vez ¿Qué te va a decir el pasado? Entonces digan conmigo Voy a venir Voy a venir De donde quiero llegar O sea Para un coach Un coach de verdad Un coach real Porque gente que ha estudiado coaching Hay mucha Pero son muy pocos Los que hacen que las cosas pasen Para un coach La visión Digan conmigo La visión La visión Que es punto de partida Si vos estás parado La visión ¿Cómo hablarías? ¿Cuántos invitarías? ¿Cuántos cerrarías? ¿Cuántos prospectarías? ¿Con qué energía? A ver ¿Con qué energía? Si estás parado En el futuro Se supone que ya lo lograste ¿Sí o no? El mismo Jesús Piso acá y digo Yo ya vencí ¿De dónde vino? Del futuro Del futuro ¿Vieron? El principio ¿Y el qué? Y el fin Pues la mayoría de la gente Viene de atrás ¿Hacia dónde? Hacia adelante Entonces prolongan el pasado Y lo van ¿Qué? Llevándose adelante Entonces Eso que acabo de decir recién Es el ciclo del fracaso Digan conmigo Ciclo del fracaso Miren acá Estoy en el presente Háganme cuenta tres puntos Presente Pasado Futuro ¿Está bien? Estoy en el presente Pero yo cuando voy a accionar mañana Voy a mi historia De todo lo que yo sé Conozco Y hice Y hago más de qué De lo que yo ya sé Y cuando me estoy haciendo mal Hago lo mejor que puedo Pero de lo que yo ya sé ¿Me siguen acá? La otra es Estoy parado en el presente Voy a dónde Y traigo el futuro a dónde Al presente Yo ya soy Ya vencimos Ya ganamos ¿Lo ven? Eso Cuando venís al presente Te para En esto que acaba de hablar Recién Ismael Diga conmigo En un nuevo observador ¿Cómo está? O sea Un observador Que viene en el futuro Cuando viene al presente Está mirando Diga conmigo Está mirando Para el compromiso ¿Sí? El compromiso De que ya ganó De que ya lo tiene Pero chequeen En el paradigma Que ustedes están moviendo Miren En las áreas de su vida Que no tienen resultados Es porque hay un autoboycott Hay un programa Que se está ejecutando Un programa Recuerden Es lo que interesa Un programa mental Que puede tener Algunos virus Como la computadora Algunos trollanos Algunos necesitan Hasta exorcismo Para sacar Los virus De la cabeza Por matar Y resetearlo Hay que resetearlo ¿Verdad? Entonces ¿Cuál sería La invitación? Bien Vamos a leerlo Todos juntos ¿Qué dicen? Necesitamos Reinventarnos A nosotros mismos Dejándonos De poner en el centro El saber ¿Y qué pongo en el centro? Digan conmigo El no saber Pongo el ser Porque si vos pones El saber Atención a la sala Coaches Si vos pones En el centro Para avanzar Hacia el futuro El saber Desde dónde Estás viniendo Y hoy El futuro Es tan nuevo Tan loco Tan distinto Que lo que vos traes Te sirve para seguir Luchando contra las circunstancias Líderes Estamos creando Nosotros Una criptomoneda Se llama Soy Coin Estamos presentando Ahora los prototipos Y eso es algo Para nosotros Totalmente Nuevo Nuevo Tiene nada que ver Con el pasado Cero de pasado Venir de dónde El futuro El futuro Entonces ustedes Las conversaciones Que tienen Son conversaciones Sobre lo que todavía No conoces Que no conoces Venir desde un espacio De inventar la realidad El futuro Se inventa Hoy el futuro Líderes No es adivinable Ni siquiera Es predecible Entonces Ponemos en el centro De no saber Últimas ideas Comenzar Comenzar a reinventar El ser Miren lo que dice acá Lean conmigo ¿Qué dice? Quebrarlo Viejas maneras De pensar Y abrazar La incertidumbre ¿Qué crece? ¿Y qué? Crencerá Para líderes Puede haber Incertidumbre Lo que no debería haber Es desorientación Que vos no sabés Para dónde vas Incertidumbre que haya Pero vos avanzás Con confianza Hoy no podemos Tener un mundo De certezas Y ya sabemos Lo que va a pasar Miren cómo está Latinoamérica hoy Cuántas cosas Están sucediendo Ni sabemos Lo que va a ocurrir Dentro de 5 años En el mundo Pero vos tenés Que avanzar ¿Con qué? Con confianza Con fe En medio De la incertidumbre Ahora si hay incertidumbre Vos estás desorientado Desorientada Y con miedo Es un cóctel Bien peligroso Rendirse En el coaching Es una jugada maestra Mira una cosa Que dice Me rindo Soy alcohólico Entonces pide ayuda ¿Para qué? Para salir Para que alguien Lo tenga que ayudar Para vos te podés Rendir a la dieta Rendir al gimnasio Rendir a ser millonario ¿A qué te querés rendir? Rendirse Culturalmente Es como algo negativo Pero en el coaching Rendirse Me rindo Voy a ganar Todas las noches ¿Qué? 30 minutos ¿Me siguen? Ya no hago Lo que mi ego quiere Me rindo ¿Qué dejo de qué? De resistir De presentar oposición Fíjese que el mismo Jesús dijo Aprender de mí Que soy ¿Qué? Manso No menso Manso Manso de corazón ¿Qué es un manso? Una persona que no presenta ¿Qué? Oposición Resistencia Dice Mira Es bueno que ves unos videos Es bueno que leas 20-30 minutos a la noche Es bueno que hagas oración O meditación O que salgas a correr Es bueno Pasa que el ego ¿Qué hace? A ver Digo El ego Posterga y resiste El ser Acepta y acciona El ser acepta Que tiene que Hacer la dieta Y la hace Pero el ego ¿Qué quiere? ¿Seguir comiendo qué? La papa frita La pizza De dónde viene el ego De atrás De sus gustos Sus malos hábitos Por eso decimos justamente Todo lo opuesto Miren Digan conmigo Soltar el control Soltar el control Bajar la resistencia Bajar el ser Un espectador Bajar el campo de juego Barrer el ego Hacer lo que hace ¿Qué qué? Que hacer ¿Sí? Si tenés que salir a invitar O a prospectar O a tocar puertas O a hacer una entrevista O a hacer algo Vamos y lo ponemos ¿Sí? Otra cosa Miren Entrenar la mente Tiene que ver Con entrenar la atención Digan conmigo Soberano la mirada Soberano la mirada Porque sabés que pasa Que tu atención También crea la realidad Si vos estás todo el tiempo Mirando lo que no hay Lo que perdiste Lo malo Eso es lo que vas a resaltar En tu vida ¿Por qué hay tanta gente Que está apagada Y media dormida Ahí afuera? Estamos en un universo Hermoso ¿Sí o no? La noche El día El aire El agua Las plantas El sol La vida misma ¿Sí o no? Sí ¿Y por qué no hay alegría? Son tan alegres A mí ya le hago cara Sí Estoy alegre O sea Y si no tenés alegría ¿Por qué están mirando? El mismo Dios nos pide Que estemos todos los días Que alegres Y gozosos Felices Dice Cantar ¿Sí o no? Amitante de qué? De toda la tierra Pues si vos vas hoy Miren Hace 60 años atrás Si vos ibas así Te decían ¿Qué te pasó? Hoy si andás así Te decían ¿Qué te pasó? Porque como que la gente Está toda ¿qué? Dos milas Se lavan la cara Con anestesia Pregúntale a mi interés A los cereyos Pregúntale Cereyos Cereyos Sí Cereyos Entonces Digan conmigo Ver posibilidades Ver posibilidades En líderes Coaching Es que tiene que ver Con ver posibilidades En medio De las necesidades Ver o ver Posibilidades Miren lo que dice acá Aprovechar lo que la realidad Nos ofrece Hablando del observador Que hablaba hoy más Y crear un campo De posibilidades Y digan conmigo La clave de la creatividad Es la pasión Y desde Es hija de la visión Y prima hermana de la pasión O sea Si vos no tenés visión Ni pasión ¿A dónde va a venir La creatividad? Y pregunto ahora A la sala ¿Es importante ser creativo O sea En medio de cualquier problema Siempre hay un mundo De posibilidades Pero ¿sabes qué pasa? Si vos te caes Anímicamente Dejá de haber posibilidades Porque caes Quieras como resignado Y un resignado Es una persona que dice No vale la pena Porque nada No lo va a qué A suceder Entonces nosotros Tenemos que aprender A ver posibilidades Y recuerden Que miramos con los ojos Pero vemos con la qué Con las distinciones Entonces No hablamos de lo que vemos Vemos lo que somos Capaces de hablar Entonces Vos tenés que hablar Cosas que todavía No ocurrieron Pero cuando volvás a hablar Tu mente se empieza A enfocar en qué En eso ¿Verdad? Y te atrae negocios Ideas Y personas Para eso Y no dejar que el pasado Condicione a nuestro ¿Qué? O sea El pasado puede ser Fuente de información Pero no de condicionamiento ¿Cuánto ganaste el mes pasado? Es una información No tiene nada que ver Con lo que pasa Y podés ganar ¿En el mes de qué? De diciembre Ahora ¿Qué tal que vos digas? En el mes de diciembre Voy a generar negocios Y me voy a ganar 30.000 dólares 50.000 dólares Voy a facturar 100.000 dólares Rompo con el qué ¿No les pasaba? Y cuando lo hundo Y lo siembro Mi mente me empieza A tirar qué Ideas Para eso Si no estamos luchando Contra las circunstancias Para cubrir los gastos Entonces ¿Qué hay que salir? Mirá lo que tenés al lado Decirle igualmente así Salí del clóset De la zona de confort ¿Cómo salí de la zona de confort? Llegó la hora Decirle Porque hay una O a ver ¿Ustedes logran ver La zona de confort Que tiene la gran mayoría De la gente? ¿Que hacen más de lo mismo? Sí O sea Sí, está bien Tiene que estar De recepcionista Acá en el edificio El tema es que vos venís Dentro de seis meses ¿Y quién te recibe? La misma persona Interesante ¿Y en qué se estará compitiendo Esa persona? Empleamos Siempre ¿Y cuánto estará ganando? ¿Qué competencia Está desarrollando? ¿Cuánto puede haber De felicidad Estando todo el día Haciendo más de lo mismo Ganando un sueldo ¿Qué? Promedio ¿Cuánto es un sueldo Promedio? Mil soles Mil ¿Cómo vivo Con mil soles? Sobrevivo ¿Verdad? Y si gano mil quinientos Sobrevivo plus ¿No es mucha gente Que se siente Que esto es condicioso? Algunos sí Aunque dicen los estudios Que el 70% De los empleados Tienen ganas de hacer otra cosa Pero no se animan a hacerlo De hecho si vos haces Una encuesta nacional No creo que la gente Sea feliz De hecho ayer Preguntamos en la cena ¿Cómo está la sociedad? Apática Indiferente Aburrida Estresada Entonces Por supuesto Hay personas que lo hacen Por vocación Y están contentos Pero la gran mayoría De la gente Que tienen que levantar A las 6 de la mañana Y vuelven a las 10 de la noche Los grados de felicidad La felicidad De lo que es muy poco ¿Verdad? Entonces En un mundo complejo Atención acá Los simples se dificultan Acá pongo un principio Que dice Mayor división Mayor pobreza ¿Me siguen ahí? Uno de los problemas Que vemos hoy en Latinoamérica Que la gente está como Dividida Recuerda el principio El éxito Jesús pisa acá Dice el padre y yo Que somos Unos somos Ahí la tig Y yo vencí al mundo O sea que más bien Si vos querés vencer En vez de hablar solo Sola Peleándola por ahí Tenés que estar Unidos Díganlo mío Unicidad ¿Cuál es el problema Que veo hoy en las empresas En los equipos? Acá hay algunas personas Que tienen gente Que son de ventas De redes ¿Y la gente cómo anda? Dividida Apática Dormida Son pocos los que se alinean Y trabajan en qué En el equipo Este es el gran desafío De este siglo El individualismo Y el mundo está complejo Están vivos Están vivos Está cambiando Está inestable Está líquido Díganlo conmigo ¿Está líquido? Está líquido Y encima Hay demora y atraso ¿Qué hay? Demora O sea Te prometen algo Y luego hay qué? Hay demora Las cosas no salen Como salían Antes de la rápida Entonces hoy Incluso la tecnología Termina hasta atrasando Algunas cosas Porque hay mucha burocracia Hay mucho control Hay mucho paradigma De miedo Entonces tiene que Supervisar muchas cosas Pero las cosas No fluyen como antes Una persona Que no logra En medio de esto Diga conmigo Adaptabilidad Adaptabilidad ¿Saben lo que hace La mayoría de la gente En este contexto? Diga conmigo Supervivencia Supervivencia ¿Saben lo que hace la gente? La gente está en medio De la jungla Buscando qué? Supervivencia Como están en supervivencia Pelean contra quién? Contra todo el mundo Paso yo primero Entro yo primero ¿Sí? Fí al supermercado Metro ¿Se llama el metro? Sí Miren Supermercado Metro Ya estaba yo llegando A la cola acá Y vino una señora Corrín Y se me metió adelante Claro Desde luego Uno tiene ganas De qué? Decirle algo Pero uno se para Como coja Adelante señora Pero si no me terminan Enganchando Me peleo con la señora En la cola Encima adelante Había como dos viejitas Tardaron un montón Y encima una se te mete adelante Diciendo ¿Qué hacemos líderes Con tu diálogo mío? Paz Aceptación ¿Se acuerdan? O sea Ahí está la clave del amor ¿Qué es el amor? El amor Es aceptación Entonces cuando vos Cedes el paso La dejás pasar ¿Vos te imaginás que Yo quiero ir a la cola Viene ella Se me mete primero Y ya tengo ganas De reaccionar Me doy vuelta Y le digo Señor ¿Usted también quiere pasar? Pasa Pasa a todos Claro Esto es como estar En el metro O en el bus Y que me estén empujando Y de repente Me doy vuelta Y le digo Señor Me puede empujar Pero con las dos manos Pasa en el auto Te golpean Te tiran el auto Te toca la bocina Vuelve a bajar La ventana Y decir Que Dios te bendiga ¿Qué haces amor? Claro Y en ese momento Le decía El señor es mi pastor El momento Que le decís eso Es como que romper La cadena de creer Es negativo Bueno practiquemoslo Porque vamos a leer Para practicar Estamos en una cultura Donde la gente Se quiera atropellar ¿Sí? Entonces ¿Cómo? Es el momento En el momento En el momento En el momento En el momento Exacto Entonces Bueno Vamos acá Miren acá Frente a este escenario Que acabamos de ver Este escenario ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ante este escenario Un escenario Que lamentablemente Cada vez se pone Más que Más veloz Más cambiante ¿Sí? Más ambiguo Más complejo Digan conmigo Mantener viva la llama Volver al primer amor Vivir en aceptación Incluir Amar No resistir Amar al enemigo Amar al enemigo Digan conmigo Volver al primer amor Volver al primer amor Para mí Lo de volver al primer amor Es volver a Dios Claro ¿Vieron cuando una persona Quiere su primer encuentro Con Dios Y conoce al Señor ¿Cómo se siente? Feliz Feliz ¿Le habla a quién? A todo el mundo ¿Sí? El mundo lo ve De color de qué? De rosa Todo es genial Amamos al enemigo El tema que después Se nos va enfriando el fuego ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver a qué? Al primer amor Digan conmigo Voy a amar al enemigo Voy a amar al enemigo ¿Y algunos pensaron Que era volver a cogeres? ¿Por qué es arte vos? Cada uno se da un salvador El primer amor El primer amor es Dios ¿Por qué Dios que es? ¿Quién es amor? Es amor Entonces cuando uno se para En el primer amor Mantiene la llama como Viva Viva Es esto que les digo O sea A ver imagínense Llega un peaje Casilla del peaje Pago el peaje Y le pago el peaje El que viene ¿Qué? 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 ¿Qué pasa si vos te parás ahí? ¿Hay algo que te afecta? Si vos decís Todas las cosas me sirven para bien ¿A todas las voy a qué? Amar Perdonar Aceptar Incluir Si alguien se te mete delante en la cola No te andás peleando Lo dejas ser Digan conmigo Todo lo que dejo ser Me deja ser a mí Me deja ser a mí ¿Pueden dar la receta? Sí Si me dicen que no Pues acepto ¿Y voy a dónde? Al lado Me dicen que no Acepto ¿Y dónde voy? Y ahí voy a encontrar los sí ¿Sí o no? Porque si yo voy enojado Porque no me compran No, no, no ¿Cómo me pongo? Voy a eso Y usted tampoco va a comprar ¿Verdad? Uno empieza a reaccionar Entonces Hoy el mundo ¿Qué hace? Te toca Para que reacciones ¿Cuál es la clave? Digan conmigo Mantengo Ni metro cuadrado De poder O sea Acá yo respeto Vos no querés respetar No respete Pero yo voy a seguir ¿Qué? Respetando Amando Dando ¿Ven? Creyendo Porque si no Te convertís vos En un reflejo De lo de afuera Y después te preguntás ¿Por qué el resultado No aparece? Pero si estás siendo Gatillado desde afuera Y recuerden Que la acción Genera ser Pero quizás Tu acción No es una acción Es una reacción A un estímulo De donde Por eso hay que cuidar La esencia Ahora Nos dice la escritura Sobre toda cosa guardada Guarda tu qué Tu corazón Tu mente Y de ahí sale la qué La vida Por eso hace un rato Y vos decíamos Atención De que hay que entrenar La mente Digan conmigo Hay que entrenar La mente La gente Entrena para todos ¿Entrena para estudiar Inglés o no? ¿Entrena para ir al gimnasio? La gente Entrena para todos Bueno si estás aprendiendo A cocinar Tenés que ir a un curso Ahora cuando voy a decir Hay que entrenar la mente A la gente le suena A qué Alocado Yo tengo que ser soberano De mi mirada Que le voy a prestar atención Ando prendiendo la televisión Escuchando todo tipo negativos La mente Se va llenando De información Fíjense lo que dice La escritura Dice que la fe Digan conmigo La fe La fe Viene por el oído Si acá hay alguna persona Que está bajo de fe La pregunta sería ¿A quién estuviste que? Escuchando Y miren lo que bueno Se estuvo compartiendo Mar ¿Se acuerdan? Ahí el ciclo De los cuatro puntos ¿Cómo empezaba? ¿Con las qué? Con las creencias ¿En qué estás creyendo? ¿A quién estuviste Escuchando? Entonces Vamos entrando En los últimos 15 minutos Les contamos que mañana Vamos a estar en Petit Toast Pero empezamos a las 6 ¿A qué hora? A las 6 Porque largamos con audiencia Con entrenamiento Pueden ir Y pueden ir con invitados Luego voy a estar Con mi presentación Y también va a estar La presentación De Juan Carlos Romero Saben que lamentablemente Falleció el papi Pero bueno Son cosas que suceden En la vida Son ciclos Y bueno Juan Carlos Es una persona preparada También espiritualmente Para poder Sostenemos Hasta mañana con nosotros Miren Vamos a ver Todos juntos Que ya lo vamos ¿Qué dicen? No serás feliz Por alcanzar una meta Es el estar feliz Lo que te permite Alcanzar Hay gente que dice Yo el día que me case Voy a ser feliz Así me vas a poder La vida gota Vos tenés que estar feliz Y después buscate El novio Decirle a que No abuse Decirle No abuse No abuse Entonces A ver Digan conmigo ¿Quién fue que habló De felicidad Allá? Vamos ¿Qué dice? Todos juntos La felicidad No es lo que fui Ni lo que seré La felicidad No es ni lo que fui Ni lo que seré Felicidad es un estado De la mente Es un estado mental Totalmente subjetivo Es la subjetividad De la objetividad Es la que vos decís Esto que me pasó Lo mejor no pudo haber pasado Qué bueno que perdí Lo que perdí Porque ahora La próxima vez Lo voy a valorar más ¿Me siguen acá? No hay cosas malas Y buenas Es tu cabeza La que se empodera Frente a las cosas ¿Me siguen? ¿De dónde están Los límites líderes? ¿Pienienzan a ver El poder que tenemos? ¿Sí o no? Cuando conmigo Siento ¿Se dan cuenta Que el ser humano Ya está equipado Para ser feliz Y para triunfar? ¿Sí? ¿Sabés que si este hombre Que está acá Tiene una idea De crear una empresa Síganme O inventar un producto O un servicio Ese producto Ese servicio Y esa empresa Que acaba de idear Ese producto Ese servicio Esa empresa Se puede qué? Materializar Porque si vos Lo podés pensar También se puede qué? Materializar Mirar todas las cosas Que se han creado hoy Un tuit En un Facebook Lo que vos quieras Y fue solamente Una que es ¿Eh? El tema que algunos No están teniendo las ideas Sostienen las ideas Pero no sostienen Diga conmigo Sostener Sostener Bueno, sostengamos Para sostener Tenés que tener competencias De habilidades Entonces Hablando de eso Que es lo que vamos A ir cerrando Vamos a hacer un repaso De las cuatro Mega competencias ¿Para qué? Triunfar y qué? Digan conmigo Aprender a cambiar La interpretación De lo que veo Si no, no hay La transformación Del observador O sea Cambiar Transformar Es pensar De una manera diferente Frente a las mismas circunstancias Crear tu propia historia Crear tu propia historia Crear tu propia historia O sea Tu vecina pone la música Que pone Y pega lo grito Que pega Pues la única Que tiene la salida Sos vos Irma nos estaba contando Que la vecina Todo el día Le gritaba Le gritaba Le gritaba Le gritaba Le gritaba Le gritaba En el pasillo Pero el otro día Que tomó el curso ¿Qué le dijiste? Lo único que yo veo En usted Es la luz ¿Y qué hizo la señora? ¿Y se fue? Primero cerró la boca Así de lo que estaba Es una locura Es una locura Con los perros Y cuando le dije así Cerró la boca Se dio la vuelta Y abrió Y se fue ¿La vuelta? Solo veo la luz Que hay en que En sí Ahí está Aplicándolo con la vecina Tenés para practicar Vecinas Suegras Héroes O sea Aprender a cambiar La interpretación De lo que veo Dígan conmigo Gestionar La racionalidad Sin cambio de observador No hay cambio de acción Entonces vos tenés que gestionar Tu manera de racionalizar Si vos estás bastante Depresivo Negativo O cualquier tontera Pues ahora hay que aprender Eso a transformarlo Esta es la primera meta Grande competencia La segunda Miren Dígan conmigo Emocionalidad Para sostener Trabalación Acá tiene la clave El éxito Hay muchos que quieren Pero no pueden ¿Por qué? Porque no tienen la que La emocionalidad Ustedes saben que La emoción Condiciona la acción Entonces si vos no sos capaz De generar la emocionalidad Para sostener La nueva acción El resultado ¿No qué eres? No aparece No vas a estar Todos los días Leyendo y estudiando Saliendo a correr O a prospectar O a vender Si vos no tenés La emocionalidad Que conduzca Como un contexto Dígan conmigo Un contexto Entonces el ser Es el contexto Para la acción Si vos no estás Gestionando el ser Que vos sos Y tu emocionalidad Hasta el cuerpo Está cansado Nosotros el cuerpo Es un vehículo Sin la emoción No se sostiene La acción en sí Y los demás Pregunto a la sala ¿No conocen gente Que no sostiene? ¿O que empieza y se cae? ¿Conocen gente Que empieza y se cae? ¿Conocen gente Que empieza y desaparece? Gente que se anota Y después no viene ¿Sí o no? Está lleno Abunda Entonces poníamos Este anoche El ejemplo del arco Y la flecha Pero la cuerda Daría conmigo La cuerda Es la emocionalidad Si vos no tenés la cuerda La flecha no sale Entonces a uno Le falta emocionalidad Y además le pregunto ¿Dónde está acá La universidad De la emocionalidad En Lima? Vos vas al colegio ¿Te enseñan algo esto? ¿Qué no se enseña? En Argentina Salió una ley De educación emocional Inteligencia emocional Obligatoria Y los docentes De Argentina Hicieron paro Todos los chicos Adolescentes De Argentina Que tendrían que tener La secundaria Inteligencia emocional Siguen estudiando Lo mismo de siempre Porque los docentes Hicieron paro Porque ellos ya no quieren seguir que Estudiar Ellos sí quieren jubilar Y qué ejemplo Para los chicos ¿Verdad? Esto es la cultura Egoístas Entonces Diga conmigo La gestión De la corporalidad Algunos el cuerpo Lo usan solamente Para transportar La cabeza Por el cuerpo Los gestos La postura La estabilidad La flexibilidad La resolución Un cuerpo abierto ¿Sí? Porte Otro tema Que tampoco se trabaja Por eso es importante El coaching corporal ¿Sí o no? Es importante Para conseguir un resultado Tenés que poner el cuerpo Tenés que poner la emoción Y gestionar tus conversaciones Miren que estamos viendo acá Líderes Las cuatro que Si ustedes desarrollan esto Empiezan a sacar Del estadio Chicos ¿Me siguen acá? Sí A mí tenés que ver A qué te dedicas En qué proyecto estás En qué contexto estás trabajando Qué estás ofreciendo Si estás realmente Entrando en el mercado En los puntos que está necesitando El mercado hoy de necesidad Y cuatro Tener la habilidad Y hábitos Para gestionar la tecnología Diga conmigo Gestionar la tecnología Yo no sé si hoy Ustedes cobraron Por el celular Pero Hicieron pagos Transferencias Depósitos Bitcoin O vos estás en las redes Hacés campañas Publicitás Subís contenido O todo se te quedó En la parte manual Todo es ir a cumplir Un horario Para que me paguen Eso es muy limitado Entonces si hoy La plata ¿Dónde está? Está en las tecnologías Bueno De manera adecuada A ver Lograr gestionar La interpretación Emoción Corporalidad De acuerdo A la persona Que quiere ser Diga conmigo De acuerdo A la persona Que quiere ser Entonces yo ¿Qué tengo que hacer? Diseñar Mi lengua Mi emoción Y mi cuerpo De acuerdo a la persona Que quiero llegar a qué A ser Salir De quién Vení siendo Y entrar En la persona Que vos querés que Escribir Quién quiere ser Y empezar A qué A vivir Esa vida ¿Cuándo? Hoy Y basta de quejas Y basta de reclamo Y basta de mirada De escasez Nos paramos En una mirada De abundancia De gratitud Desde ese lugar Creamos una nueva realidad ¿Sí? Bueno Vamos a dejar esto De las culturas De Power Man Para mañana Y todo lo que tiene que ver Con inteligencia emocional Social Comunicacional Lean conmigo Esto fuerte Todos juntos ¿Qué dice? Tengo una misión Que arde mi ser Mi visión Otra vez Tengo una misión Que arde mi ser Mi visión No me permite Una visión ¿Qué? Potera De ganadora De conquista De protagonista Exactamente La misión Es tu propósito Tu razón de ser La visión Es donde vas a llegar ¿Con qué? Con ese propósito Con esa razón de ser Buscamos nosotros Por medio del coaching Crear un espacio Donde ustedes Se puedan desarrollar Como coaches Pero mañana Puedes ir a hacer ahí No sé Coach organizacional ¿Sí o no? Coach en ventas Coach deportivo Coach de pareja ¿Sí? El que ustedes quieran ¿Qué hacemos acá? Un laboratorio ¿De qué? De aprendizaje Hoy tuvimos la oportunidad De ver dos personas nuevas ¿Nuevas? Acá En la academia Pero ya vienen formados Con años de práctica Y cada uno de ustedes Tienen dones y talentos Que también los pueden empezar A exponer aquí ¿Ok? Bueno Hablando de visión Vamos a hacerle cuenta Que este es tu presente ¿Y ese es tu qué? Digan conmigo Hay una pequeña brecha Digan conmigo Es la brecha Del aprendizaje Si vos no aprendes Estás condenada Y condenado A seguir haciendo mal De que De los mismos ¿Me está claro eso? ¿No? Una persona que no aprende A que sí Prender Lo aprendido Si no soltás lo viejo Vas a seguir haciendo mal De los mismos ¿Vos crees que encima Para eso naciste Que es lo único que hay? Resulta que hay dos millones De posibilidades diferentes Vos podés ser Bombero Médico O odontólogo Portero Vendedor Networker Y vos elegiste una Y le das con eso Si te está yendo genial Padre Si no hay que soltar Hay que diseñar ¿Sí? Y podemos Ir de un lado al otro Creando Miren lo que dice acá Digan conmigo Armar tu red Armar tu red En los negocios De network marketing De marketing De nivel Si vos armás una red Es un vehículo Que va muy ¿Qué? Muy rápido Imagínate tener Mil personas en tu red Pero vos trajiste Cuatro o cinco Pero eso es lo que salió ¿Qué? A traer Y que sea sostenible ¿Sí te da claro? El producto En nuestra red Es el ¿Qué? El coaching El mentoring Las aulas que tenemos Tanto presenciales Como online Durante la mente acá en Lima Todas las semanas que tenemos Aulas Y en enero que tenemos Un intensivo de ¿Qué? Tres días Viernes, sábado y domingo A full coaching Y en febrero ¿Qué tenemos? Cuba 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 ¿Sí? Fíjense, acá hay una persona Que viene de Cuba Ahora nosotros vamos a ir para dónde Para Cuba Para Cuba ¿Quién se ve en Cuba? No ¿Sí? Bueno, tenemos cuatro Hay una persona Con la creencia Cool también A ver No ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias!